El otro día Vamos a gastar 20k 1k gente Vamos a tirar uno más de 10 Así como medio calentada De pleno Ahora vamos por las otras recompensas ya de una vez Que pasa que en el árbol nivel 7 Cuando lleguemos a los 37.5k Vamos a llegar Bienvenidos a mi hermano ¿Eh? No es un hermano Es un hermano Es un hermano ¿Eh? Confiriendo por chingarse ¡No se va a valer a la madre! Esta es una de las estrategias que utilizan la gente que recarga mucho Y es que aunque venga maneki de 20k Siempre tiran hasta lo último de árbol nivel 6 Siempre tiran 37.5k ¿Por qué? Casi saco 600 refinos Saqué como 580 refinos más o menos Con 37.5k Esta es la estrategia que utilizan mucho ahí Aunque en gamanekis de 20k Siempre mandan hasta 37.5k ¿Pueden ser 37.5k? 37.4k Perfecto No pasa nada Ahora aquí seguimos ¿Qué pasa? Que tenemos un árbol nivel 7 Y esto es otra cosa que quería explicarles sobre los drops Asaradi O Asradi Asaradi ¿Vale? Yo la conozco como Cereza Colocó justamente su drop Esta en general No le salieron tantos fragmentos de Shizui A ver Del 2 No le salieron tantos Le salieron nada más como 20 Perdón No le salieron tantos fragmentos del Pain Y le salieron más fragmentos del Shizui Y del Indra y del Asura Entonces Esto va a variar gente Puede ser que yo tenga más drop En el paquete de Indra Puede ser que tenga más drop En el paquete de Pain O puede ser que tenga más drop En el paquete Shizui ¿Vale? Ten en cuenta que esto es increíblemente bueno Tenemos 3 super ninjas Me gustaría hasta quedarme vacío en cupones Pero ¿Qué pasa? Ya tengo Asura 4 Ya tengo Indra 4 Me falta Pain A4 Y creo que no sacaría Pain A4 todavía Si no me iría por otro ninja a lo mejor O guardaría netamente Lo que sería este paquete Porque así no me sirve Vamos a ver cuánto se senta acá No varía Kuro Yo tiré 3 cuentas Y el rey está igual Perfecto Eso vamos a verificar 60.000 con 40 cupones Me hubiese ahorrado un poquito más Reclamo a las recompensas Tengo 1.100 y pico de refinos Ok Selección de gran paquete con hoja nada 9 nada más Del 3 Uff Este drop está ¿En qué me salió más drop? Creo que tuve mala suerte Y me salió más drop En En ítems de poder 35 Aquí vamos por fragmentos De Chezoy plenamente Pero sumamente flojo este rey Sumamente flojo Aquí vamos por Obviamente Paquetes de rollo secreto Ok En mi server Un man tiró en aventuría rica Si no le salió Deben tomar muy bien en cuenta Que O te puede salir con 50 cupones O te puede salir con 100k cupones Vale O sea Tú no eres A lo mejor tú no eres la fortuna Que le sale con 5k Con 10k Con 20k Con 30k A lo mejor te sale con 200k Es cuestión de fe Yo tengo amigos en el servidor Que se calientan mucho Con las ruletas Y no ha podido progresar En su cuenta Se terminó yendo Porque ya literalmente Todo el mundo lo culiaba Porque no sabía invertir Y le echaba A todo el mundo la culpa Porque todo el mundo era cashier Si voy por full material de selección De rollo secreto Para maxiarlos un poquito más Porque asistente ya me está Haciendo un poco costoso Pero ustedes si tienen asistentes A nivel 5 A nivel 4 Y apenas los están aperturando Pueden hacer eso justamente Con 60k Miren lo que sacan Sacan 3 banderas El Mio Boku Pueden ir por material de Mio Boku O llaves Depende de lo que ustedes quieran La verdad Depende de lo que ustedes quieran No, creo que yo iría más por Mio Boku Y por esas otras prácticas Porque ya Para mí Lo que serían los reembolsos Ya no es tan rentable La verdad Aunque Pueden ir por cualquiera de los dos Sinceramente Si ya están full en banderas Ya no les hace falta banderas Tengo 8 banderas Y aquí tengo más banderas O sea Tengo 10 banderas Esto se acumula demasiado Tengan en cuenta que Mio Boku Le va a subir más PA No le va a subir tanto poder Pero A lo mejor Están un poco más a priori De subir un slot más de PA Y sería un poquito más rentable Para la primera post Vamos por Hitachi Obviamente Hitachecito Muy guapo Por fin te tengo Papusho Hitachi Y aquí gente Me van a disculpar No voy ni por este chico No 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 Ni por este chico Me van a matar Me matan O bancan Momento Funa Banco Funao Se cerra el directo A dormir Funao 80 cofres más Les digo que no me renta El Nagato Disculpen gente A mi no me renta El Nagato Es mi decisión propia Es que ustedes también Se coloquen con texto Porque No tienen tantos Ninjas metas Pero cuando ya tienes Muchos ninjas metas O sea No te vale tanto Yo el Nagato Sinceramente le digo No lo voy a usar O sea Es que no lo voy a usar ¿Para qué lo voy a sacar? Prefiero subir más PA Que otra cosa En mis cuentas secundarias Si me renta obviamente El Nagato Y si lo voy a sacar por allá Tienen que hacerle Full focus El poder O sea Aunque nada más Tengan accesorios sano Y tengan No tengan ningún otro ninja Tachecito Buenísimo este Tachi Pregunta gente Porque vamos a flexear manekis Y vamos a comenzar a subir gente ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!